Se juntaron los grandes, negro Harry, el príncipe Sabes que yo te anhelo, sabes que por ti yo muero Eres mi existir, te quiero, una vida sin ti, no quiero Sabes tú, tan bien como yo, los dos queremos vivir este amor Sabes tú, tan bien como yo, los dos queremos vivir este amor Sabes tú que por ti me muero yo, que en mi jardín eres tú la más linda flor Que estoy dispuesta a amarte sin limitación, que estoy dispuesta a darte mi corazón Siste una vida, me muero de frío, solo son penas y contigo la río Ahí está como tu arte, te quiero tener, toda una vida prima y la otra también Ahí está como tu arte, te quiero tener, toda una vida prima y la otra también Sabes tú, tan bien como yo, los dos queremos vivir este amor Sabes tú, tan bien como yo, los dos queremos vivir este amor Díselo, negro Harry Rey de la periferia, chacho Prince, ok Sabes que te necesito, que tú me haces falta Que yo no soy persona, si de mi lado estás aparta Que quiero estar contigo, me haces sentir vivo Vamos a perdernos juntos como fugitivos Sabes tú, mi niña, que no quiero imaginar Yo una vida sin ti, sería mi final Por eso te agradezco hoy al día a día Por estar admirado Y esa noche fría, fría Es mi negra ahí, que es un pasión El que juega con la música, papi Sabes que yo te anhelo, sabes que por ti yo muero Jeremiah sin ti, te quiero, una vida sin ti No quiero, no quiero, no quiero, no quiero no No quiero, no quiero no Dímelo Fontana, el rey de las notas, el gitano, el que juega con la música, a los Wakinakis.